El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacaya El gallo aprendió a nadar y la pata cacaya Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata caca El gallo aprendió a nadar Y la pata caca Yo tengo un tío que se llama Mario Muy divertido y es veterinario Cura los males del zorro loco Zorro loco Yo soy el zorro loco y me patina el coco